¡Hola! Soy Pepo. ¿Os acordáis de mí? Ya llevo tres años en la Academia de Superhéroes de Jotam, a la que voy por las tardes al salir de clase. Y gracias a que he trabajado duro y sobre todo he escuchado a los demás, he conseguido mis tres capas de colores. En el primer curso conseguí la capa azul claro, en segundo la capa verde y en tercero la capa roja. Pero lo más difícil para un superhéroe como yo no es conseguir las capas, sino mantenerlas. Porque estar siempre atento a lo que sucede a nuestro alrededor es muy difícil y cansado. Pero esta vez sí que he metido la pata hasta el fondo. En vez de ayudar, he empeorado las cosas. Lo mejor será que os cuente lo que pasó. El jardín del colegio siempre ha sido muy bonito, pero este año, cuando llegó la primavera, casi no había flores. Nadie sabía qué había ocurrido. En los recreos, lo que más nos gustaba hacer a mi amiga Irene y a mí era visitar a Teresa. Ella se encarga de cuidar el cole y el jardín cuando no estamos. Nos encanta que nos enseñen los nombres de las flores y cómo debemos cuidarlas para que crezcan. Irene y yo lo llamamos el jardín de los deseos. Teresa nos contó que la mayoría de las flores se las regala a su vecina Celia, que es de un país que está muy lejos. Y que para venir hasta aquí, Celia tuvo que cruzar en avión un mar muy grande. Como los billetes cuestan mucho dinero, Celia vende en el mercado las flores que Teresa le regala y así reúne el dinero suficiente para el viaje. Pero, ¿queréis saber qué ha sucedido? ¿Por qué no han crecido las flores este año? Un poco antes de la primavera, jugaba con mis amigos en el recreo. Jugábamos al escondite entre los árboles. De repente salieron un montón de abejas de una colmena. Irene comenzó a llorar. Una abeja le había dado un buen picotazo en la pierna. Como yo soy un superhéroe, pensé que mi obligación era ayudar a mis amigos y evitar que las abejas picasen a más niños. Pensé y pensé hasta que se me ocurrió una gran idea. O al menos eso creí. Taparía el agujero donde vivían las abejas con papel y celo. Así todos los niños podrían jugar tranquilos en el patio. No me di cuenta de mi equivocación hasta que... Hace unos días en clase, la profe nos explicaba la polinización. Ya sé que es una palabra muy rara, pero os aseguro que nunca la voy a olvidar. Las abejas son polinizadoras. Cuando van a buscar comida a las flores y se posan en ellas, arrastran con sus patitas de atrás el polen. Ese polen al caer en otras flores, hace que crezcan y salgan más flores. Entonces Irene me miró con los ojos como platos, mientras la profe continuaba hablando del papel de las abejas en la naturaleza. Uyuyuy... Al terminar la clase salimos corriendo al jardín para quitar el papel que tapaba la colmena de abejas. Pero cuando llegamos, ya era tarde. Habían desaparecido. Ahora comprenderéis por qué me siento tan triste. Teresa se ha quedado sin las flores que tanto cuidaba. Celia no podrá ir a visitar a su familia. Y el cole ha perdido sus colores. Menudo superhéroe estoy hecho. Esta tarde ni siquiera he podido concentrarme en la academia. Solo pensaba en las abejas, las flores y la polinización. Hice algo que no está bien, profe. Y estoy triste. Y además, creo que aparte de Teresa y Celia, las abejas deben estar muy pero que muy enfadadas conmigo. No debes ponerte triste, Pepo. A veces nos equivocamos. Pensamos que arreglamos un problema y al final causamos otro. Pero lo importante es que lo hiciste porque pensaste que ayudabas a los demás. Durante las vacaciones, piensa cómo puedes ayudar. Hice caso a la profesora y he ayudado a Teresa durante todo el otoño y el invierno a cuidar el jardín. ¿Y a que no sabéis qué ha pasado? Pues que esta primavera hay de nuevo muchas flores porque este año nadie ha molestado a las abejas y han podido cumplir su misión en la naturaleza. Hoy he ido a la academia y la profe me ha felicitado por la decisión que tomé. Aunque te equivocaste, has sabido encontrar una solución. Ahora en el jardín de los deseos, vuelve a haber flores. Teresa está contenta. Celia muy pronto podrá visitar a su familia. Y todos habéis entendido lo importante que es respetar a las abejas. Aunque piquen. Esta vez he aprendido una nueva lección. Y he aprendido de mis propios errores. Debemos ser responsables y pensar antes de actuar. Para así evitar hacer daño a los demás. ¡Hasta pronto, futuros superhéroes!